Esto se me da para mí y no me dejes con un brillito, como me está diciendo con un brillito en el ojo. En vez de llegar hasta el balón, vamos palmeándolo. Se puede invadir el área de 6 metros y para robarla tenemos que interceptarla en el aire. Y respetamos las líneas del campo. Y ahora nos voy a agarrar en la reina. Se puede. No, 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 pero aquí no, aquí el palmear no va a pasar. ¿Tú estás? ¿Somos 30? ¿Somos 30? ¡Ah, qué bueno! No, no, que parmeando. ¿Somos 30? ¿Que somos 30? Espera, me duele 5. Bueno, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, un equipo allí. Paco, 1, 2, 3, 4, 5, allí. Yo, podías hablar, cojones. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, aquí. ¡Uh! ¡Yo! Pero quiero ir con tarifa. ¿De dónde voy? No, 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 no ¿Y el qué? Vea, ¿tú no juegas? Estoy yo con él. ¿Y tú? Cuidado. 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 Dice, dice. ¡Pablo, no va a ir listo! ¡Yo de portero! ¿Qué o qué? ¿Un portero? ¡Mablo! ¿Cuándo lleguemos a la arena para poder patinar? No, 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 no. ¡Mablo, no, no! ¡Mablo! ¡Ahí! ¿Para llegar a tener en la arena? ¡Ahí sí! ¡Mantalla! ¡Pablo, no! ¡Mantalla! ¡Esa es la fuente, son la fuente! ¡Ya, ya está! ¡Y vamos a bajar el regal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a hacer guilas y... ¡Ya, vale! ¡Ya, pero, por favor, no lo que llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo no juego, porque ahí tiene buenas fotos Montero P mysteries Montero P ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Argh! ¡Mm! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Se mata! ¡Vamos! Este es expirsa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo puedo correr. ¡Env獄! ¡Env cooler! ¡Envее! ¡Enví literal! ¿abilir? Ya lo ponen atrás... ¡Ah! ¡El Niño! ¡Suesada! ¡Yay! ¡Ey! ¡Uhhh! ¡No! ¡Fogan va! ¡Fogan no! ¡Este ya se uní regasta que vino JOHNSON! ¡Fissionada! ¡V Jong Island! ¡Va a salir! ¡Gracias!